El día de la Presidencia Municipal 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 una familia y sus familias los necesitan y nosotros los necesitamos. Cuídense mucho, hagan su trabajo de manera adecuada y les pedimos todo su compromiso. Así que lo tenemos. Pero es importante decirlo de verdad. Muchas gracias, buen día y nos vemos más tarde.